Ahora tenemos este problema acá de la vecina que es el caño del agua de la calle que se rompió ya hace 15 días. Y bueno, yo reclamé ayer y me dijeron que lo iban a terminar, que lo iban a hacer cuando termine la epidemia. Fíjense que si cuando termine la epidemia van a hacer esto, nosotros vamos a estar todos ahogados, no vamos a tener más asfalto y los caños no vamos a tener más persión de agua tampoco. El caño de agua que se rompió. El caño de agua, sí, sí, del medio de la asfalto. Y está inundando la zanja. Claro, y lo más lindo es que no tenemos, los desayos están todos tapados. Yo me cansé, la municipalidad me cansé de reclamar. Eso de la municipalidad y agua provincial yo no le doy un mango, no le doy un mango. Y sin embargo a esto no le dan bolilla. No sé, qué es lo que piensa en esta gente, no sé. El que demora es que con un poco de lluvia se le desborden acá la zanja. Claro, tenemos que andar limpiando nosotros o yo pagando en mi bolsillo, haciéndolo yo para que... Porque los señores, claro, vinieron dos, tres cuando apenas subió la política, dos, tres muchachos jovencitos que vinieron allá porque está tapado allá en la esquina de Juan Di Solí y Ángel Casanio está tapado. Ahí está el caño principal que está tapado, que va para Peñalosa. Pero resulta que hicieron que se iban a venir, que sacaron fotos, qué sé yo, qué sé yo. Pero nada, hasta ahora no pasó nada. Ustedes lo decían es que le arreglen el caño de agua que está rompiendo la calle. Claro, es que me arreglen la calle porque yo para eso pago impuestos. Yo no le doy un mango ni a la provincia ni a la municipalidad. Yo quiero que a mí me arregle el asfalto como corresponde y que me arregle el caño como corresponde. Nada más, eso es lo que yo quiero y que lo desagüe es que lo estapen. Yo ya estoy cansado, allá está todo, ustedes enfocan, está todo tapado lo desagüe. Todo de acá a Peñalosa. Y esto tiene que correr porque para eso es cuneta.